solo quienes arriesgan yendo muy lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar y richard gutiérrez que nació en estas calles del barrio dangón en valledupar es ejemplo de ello este joven de 32 años últimamente está en boca de todos porque poco a poco va logrando cumplir sus sueños aquellos que trazó hace muchísimos años cuando apenas era un jovencito que jugaba las llamadas banquitas allí en la calle 16 de hasta altas horas de la noche si jugaba acá a pie descalzo con mis amigos con arcos de piedra luego entre todos compramos la pelota como le decimos y hicimos los arquitos de banquita que uno conoce entonces desde ahí nace ese amor por el fútbol de salón y luego conozco lo que es el fútbol sala este jugador de fútbol sala bachiller del colegio el carmelo de valledupar hoy en día integra la selección colombia y hace pocos días logró coronarse campeón de los juegos bolivarianos valledupar 2022 justamente con un gol suyo ese que celebró y que se ha convertido en el tanto más preciado por estar en su tierra y rodeado de su familia aquel día recordó todos los esfuerzos y sacrificios que ha hecho para llegar donde está a veces teniendo que viajar dejando a su familia que es su mayor orgullo con quienes suele compartir un plan en particular bueno aparte de deporte me gusta estar en la cama con mi mamá con mi esposa con mis hijas viendo películas y estar tranquilo ahí en la casa richard nación 2 de octubre de 1989 y recuerda como si fuera ayer cada gol que anotaba en los encuentros desde pequeño su temple fuerza visión de campo definición y liderazgo siempre lo han caracterizado pero también su humildad esa que ha demostrado día a día a tal punto que sus amigos de infancia hoy en día lo ven y dicen que a pesar de los muchos triunfos no ha dejado de ser humilde y él dice para qué el diestro jugador número 3 de la tricolor es el menor de seis hermanos de la unión entre roberto gutiérrez y maría ojeda y a su vez padre de dos hijas maría de los ángeles y rose a quienes ama y dedica todos sus goles es un chico disciplinado de 1 78 de estatura que se ha entregado este deporte que le ha brindado de alguna forma desarrollarse como persona y también poder recorrer cada rincón del mundo hecho un vistazo hacia atrás y los recuerdos están a flor de piel hago todos los pasos en la liga de fútbol de salón gracias al profesor javi que voy categoría infantil pero juvenil juvenil y representó al departamento en todos esos ámbitos luego llego a la universidad popular de cesar donde soy egresado soy economista y ahí donde de la mano el profesor javier acosta que conozco las bases del fútbol sala jugamos juegos universitarios cinco juegos universitarios fuimos dos veces a la fase nacional y de ahí me enamoré del deporte y también están las anécdotas que lo han marcado en su vida porque siempre supo para dónde iba y los logros que obtendría pase lo que pase bueno una anécdota muy muy particular fue un día que me iba de viaje y tenía un torneito que hacen acá de banquita y bueno me puse a llorar porque mi mamá me escondió los zapatos para que no fuera y es una anécdota que siempre la digo porque me marca mucho porque aunque no quería no quería viajar estaba estaba triste porque no podía jugar entonces mis amigos lo que hicieron fue que me buscaron unos zapatos grandes y jugué con ellos esta es la historia de richard gutiérrez quien sabe que los logros aún no terminarán porque tiene una deuda pendiente consigo mismo y que involucra también a los colombianos un sueño que espera cumplir muy pronto los objetivos que siempre tengo es ir a un mundial es lo único que me falta es jugar copa américa eliminatoria de todos y este es como quien dice el perdaño que está construyendo el proceso para llegar a lograr ese objetivo a richard gutiérrez gracias por dejar en alto el nombre de este país y de tu tierra valledupar esa que seguirá apoyándote desde la distancia y que te envía un abrazo de gol gracias por ver el video gracias por ver el video